Hola, hola amigos y bienvenidos a un vlog más. Amistades, fui a la tienda mexicana a comprar algo de carne para la comida, pero primero les quiero mostrar las compras. Y bueno, les voy a estar haciendo la conversión en pesos mexicanos, amigos. Así es de que aquí les voy a estar dejando el precio, como vuelvo a repetir, en pesos mexicanos. Así es de que pues bueno, les voy a mostrar lo que traje ahorita mismo. Vamos a comenzar con, aquí tengo el ticket, las tortillas de harina, amigos. Y bueno, déjense las muestro. Estas tortillas son de una tortillería local, de una tortillería de aquí de nuestra ciudad, de una compañía independiente. Este, y bueno, es una docena de tortillas por 3 dólares con 99 centavos. Y pues aquí van a poder estar viendo cuánto es el peso mexicanos. Y de ahí le va a seguir amistades, este... Esta crema Lala es del bote chiquito y esta me costó 3 dólares con 39 centavos. Esta sí tiene el precio. Y de ahí compré 6 piezas de bolillo de pan blanco. Y vean, estos están recién hechos ahí en la tienda. Ahí mismo tienen su panadería. Entonces pues es un plus ahí en eso. Ay amigos, ni cuéntame, di que se está rompiendo la bolsa. Pero vean, son 6 piezas así de este pan blanco. Y la verdad huelen delicioso. Son hechos del día. Y bueno, yo por estas 6 piezas estuve pagando 5 dólares con 34 centavos. Ok, y cada pieza cuesta 89 centavos cada bolillo. Y bueno, amistades, de ahí sigue el jamón fuz, que es jamón tradicional, el normal de puerco. Amigos, este sí se me hizo carísimo de París. Y pues vean, es... Déjenme les digo cuántos gramos son. Son 10 onzas, que es un equivalente a 283 gramos de jamón, amigos. Por 3 dólares con 89 centavos. Vean qué poquito es. Pero bueno, ni modo. A mi viejo se le antojó y lo tuve que comprar. El jamón fuz. Y de ahí compré unas barras con cacahuate. Este es como un surtido entre cacahuate, yo las conozco como palanquetas. Pero bueno, no sé cómo las conozcan en tu ciudad o en tu país de donde tú eres. Aquí les dicen pues las barra mix. Y trae ajonjolí, semilla de calabaza, cacahuate, un poco de almendra y pues este, y pasas también. Esto es lo que trae esta barrita. Y costó un dólar con 69 centavos. ¿Y saben qué? Como que ya las están haciendo más chiquitas, más flaquitas. A mí no me engañan. Ya se sienten muy diferentes. Mira, agárrala. Sí. ¿Verdad que eran más grandes? Sí, más gruesas. Eran más gruesas, amigos. ¿Cómo? A mí no me engañas, la morelí. ¿Qué? ¿Cómo se llama? A mí no me engañas, la molienda. Esta, eran más grandes. It was like four wire. ¿Verdad que sí? Pero pues bueno, no sé. Esta, pues ya como les estuve mencionando, un dólar con 69 centavos esta barrita de unidad. Y bueno, ya de ahí compré, este, bueno, déjenles muestro, estas son chuletas de puerco ahumadas y vean que tienen muy buen tamaño. Bueno, son aproximadamente, bueno, son seis piezas y en estas seis piezas fueron 8 dólares con 78 centavos. Y en libras, se supone que son 2 libras con 20 gramos. Y pues bueno, aquí está, la verdad están de buen tamaño y están muy bonitas. Son ahumadas, les vuelvo a repetir. Y de ahí, este, esta carne es, aquí el carnicero tiene como que el nombre de, este, ¿cómo? Palomilla, palomilla, amigos. Y bueno, fue esta cantidad que les voy a decir primero cuánto es en libras. Se supone que son 3 libras y por esto yo vine pagando 17 dólares con 13 centavos, amigos, por esta cantidad. ¿Cómo ven ustedes? ¿Ok? Y de ahí les sigue, este, estos chiles serranos. Vean, agarré este montoncito. Y bueno, por estos chiles serranos fueron 6 dólares con 66 centavos. Y son aproximadamente, creo que 6 u 8 piezas. Así de que, pues bueno, amigos, así estuvo costando este chile para rellenar. Y bueno, amigos, ya les mostré las compras de la tienda mexicana. Ya me lavé las manos, así de que, ahora vamos a comenzar a cocinar para la comida. Y voy a estar haciendo estos bistecitos. Vénganse para acá. Y bueno, voy a usar... Aquí está, un poquito de aceite de olivo para que no se pegue. Porque, pues, esta carne, este, palomilla es como muy magra. Así es de que, pues, no tiene grasa para, pues, para que se cocine en su propia grasita. Así es de que, por eso, asistimos a la ayuda del aceite de olivo. Y ahora, le echamos el bistec. Vénganse para acá. Dejen, las pongo aquí para que vean todo el show. ¡Gracias! 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 Que ya todos comieron, menos yo. Así es de que, miren, estaba queriendo limpiar un poco en lo que los demás comían. Y bueno, también, este, me vine a hacer... ¿Ya? También me vine a hacer... Ni siquiera me ayudaste a limpiar. Suelta mi tripié. ¿Qué? ¡No estaba muy bueno! ¿No dejaste ni rastro? ¿Ves? ¿Ves cómo me trato? ¡Ay, pobrecita! Deberían de ir a la cuite, tráeme una coca. Ok. Muy bueno. Bueno, amistades, como les estaba diciendo, este, me... Ya vieron que estuve haciendo unos bistecitos en la plancha. Bueno, amigos, ya que mi hijo... Ya que mi hija desocupó la freidora de aire, dije... Pues voy a hacer unos bistecitos en la freidora de aire. Y amigos, se me gustó como los dejó. Vean, están así grasosos porque les eché un poquito de aceite antes de meterlos. Pero la verdad, sí me gustaron como los dejó la freidora de aire, amistades. Entonces, aquí voy a seguir cocinando más. Porque ya aquí tengo... Me dijo mi hijo que si por favor le podía dejar unos bistecitos aquí afuera para... Al rato si se le antojan. Y también de una vez, espérenme, aguántenme las carnitas. Porque voy a preparar el plato que se lleva. Y vean, aquí mismo lo voy a preparar aquí con ustedes. Y bueno, a esta persona le voy a estar poniendo... Así, los bistecitos que acaban de salir. Bueno, amigos, me entró una llamada pero ya regresé. Este, no. Las calabacitas definitivamente es que a mi hija les echó otro tipo de sazonadores. Que ni a mí me gustan, amistades. Entonces, no. Eso no lo voy a mandar. Este, mientras de ese me echo más bistec. Porque, bueno, quiero tener bistec extra. Ya ven que les digo que... Me dijo mi hijo que por favor dejara bistec extra. Este... Que por si al ratito le daba hambre el hijo. Le digo, claro que sí. Ahí te voy a dejar. Bueno, ahí está. Aquí hay más bistecito. Y bueno, también... Este... Como vieron, estuve haciendo algunas papitas. Entonces, papas sí le voy a echar a este plato. Dejen traigo una cuchara. Aquí está. Que por cierto, también dejen pruebo las papas, amigos. Y luego, pues ya más al rato, también le voy a estar echando aguacate. Pero ya que lleguen los aguacates, amigos, porque se los encargué a mi viejo. Entonces, pues sí. Al rato que me los traigo. Este... Pero sí va a estar... Este platillo de... ¿Saben qué? Dejenle... Dejenle echar otro bistecito porque se ve como que... Como que muy a huevo el plato. El platillo. Entonces, pues déjenme echar otra... Otro pedacito y así para que no digan... Ay, qué miserable. Nomás me echo dos bistecas. Dos, tres, tres bistecas. Y bueno, aquí déjenle... Sí, le voy a... Este... Echar cebollita. Para que se vea así más... Más sabrosita la papa. La papa es que no sabrosa, amigos. A pesar que es pura papa y sal. Con aceitito de olivo. Y sabor. Y pues miren. Así se ve ya más presentable el platillo. Y ahorita voy a estar echando también a la freidora... Unos chilitos serranos de estos, miren. ¿Dónde estás? Voy a estar echando a la freidora... Opa, déjense los hechos ahora mismo... Para que se cocinen con la carne. Para también echarle unos chilitos ahí en la carne. Amén. Algunos chiles ya están todos pachichis, amigos. Miren, ya se están haciendo viejitos. A ver, vamos a... Los voy a echar en la freidora. Ahí está. Que se cocinen con el... Que se cocinen ahí con el de este... ¿Cómo se llama? Con el bistec. Y miren, ya se ve más presentable el plato. Papitas con cebolla. Este... El bistec. Y bueno, esto ya lo voy a reservar aquí. Y no lo voy a tapar hasta que esté frío. Porque no me gusta que se sude la comida, amistades. A mí no me gusta la comida sudada. Por eso trato de que siempre que voy a... Este... A poner algo en tope. Primero hago lo posible por dejar que se enfríe. Y pues sí, amistades. Aquí voy a estar cocinando más este... Bisteces para este... Comer yo. Y pues sí, amigos. Así es de que... Bueno, también me voy a estar acabando estas papitas. Que quedaron aquí. Déjenme las voy sirviendo. Para ya lavar la cazuela. Aquí voy a comer yo. Y me las voy a acabar todas. Acabo no quedan muchas. Y mañana voy a hacer otras papitas iguales. Para dejar para que coman. Ahora sí, amistades. Ya me senté. Ya me toca comer a mí. Y pues bueno. Un bistecito con papas. Ahorita me voy a justiciar otro bistec. Ustedes no vayan a creer que este es el único. Pero no quiero que se me enfríe. No lo quiero sacar de la olla. Aquí al lado. Me voy a imaginar que hay aguacate. Porque no tengo. Yo creo que la carne ya está. Porque ya está tronando. Vean. Déjense las muestro. Ay amigas. Les súper recomiendo. Ay amigos. Así de doradita. Muestra a mí la carne. Hasta se me antojó. ¿Saben qué? Esta la voy a dejar así como que más a la vista. Porque yo creo que me la voy a estar comiendo a pedazos. Bueno. Aquí está la demás carne que estuve haciendo. Ahora la voy a regresar a la freidora amigos. Para que de aquí de la freidora. Al rato. Para los que quieran comer. La voy a estar calentando toda pareja. De ahí de la freidora. Corta nada más. Ya la apague para que ya no prenda. Y bueno amistades. Ya casi 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 termino. Ya nada más me falta aspirar a esta área de cocina comedor. Y lavar esos trastecitos. Y pues. Ay amigos. Es que de hacer hay muchas cosas que hacer. Pero entre más le rasque. Más cosas van a salir. Entonces no amistades. Ya estuvo bueno. Ahorita nada más voy a hacer esto. Y voy a hacer un cafecito. Porque ya me llegaron las ganas del café amigas. Ya se me toco un cafecito. Como ven ustedes. Bueno amistades. Ahora sí. Ya terminé. Vamos a hacer un cafecito. Pero yo quiero un cafe de leche. Yo quiero un cafe de leche. De leche. Así es de que voy a estar teniendo que poner a calentar la leche en el microondas. Porque amigos. Yo ya no quiero ensuciar más trastes. Ya. Todavía ni siquiera termino unos. Como para empezar a ensuciar otros. Pues no. Así es de que bueno. Vamos a poner leche en el microondas. A ver un vaso que sea apto para el microondas. A ver un vaso que sea apto para el microondas. A ver un vaso que sea apto para el microondas. Así es de que bueno. Vamos a ponerlo calentado. Como por tres minutos. Para que se caliente muy bien. Porque luego queda el café. Así como medio. Sin chiste. Porque no queda bien calientita la leche. Y bueno amistades. Ahora sí vénganse. Vamos a platicar un ratito. En lo que lavo estos platos. Estos trastes. Y bueno amigas. Próximamente. Les voy a estar cubriendo una manualidad. Espero y les guste. Pero saben que amistades. No sé si hacerla en un en vivo. O hacerla en un video ya grabado. Si lo hago en un video grabado. Pues obviamente que lo puedo compartir en mis otras redes sociales. Y si lo hago este. En un en vivo. No sé si lo voy a poder bajar de YouTube. Y luego aparte yo creo que sería un video. Muy largo. En vivo. ¿Me entienden? Entonces. Ustedes saben que hay personas que no. No les gusta ver videos así largos. Y bueno amigas. Y bueno amigas. Este. He estado pensando eso. Ya tengo como dos días. Este. Digo. Lo haré en un en vivo. Lo haré en un en vivo. Lo haré en un videíto. Pero no sé. Es que siento que si lo hago en un en vivo. Nadie lo va a ver. Y pues no tengo la. No voy a tener la misma opción de. No sé. O sea. Es que si. Si hago el en vivo. Tengo. Tengo la opción. De como. Tomar la foto. De mi manualidad. Y publicarlo. Como por ejemplo. En Facebook. Con mi link de YouTube. Para las personas que estén interesadas. Que les interese lo que están viendo. ¿Verdad? Este. Eso es lo que estoy pensando. Pero no sé. Amistades. Tengo emociones encontradas. En que cuál será la mejor opción. Para la distribución. De. Manualidades en general. No solamente eso. Manualidades en general. Y. Pues sí. Amistades. Amigos. Bueno. Pues. Yo vine a la cocina por agua. Y pues. Este. Yo creo que ya voy a despedir el vlog. De esta ocasión. Amistades. Ya no tengo nada más que hacer. Ya nada más al rato. Que llegue mi viejo. Le voy a estar dando de cenar. Y básicamente. Se me acabó el día. Amigos. Así es de que. Pues bueno. Solo te voy a pedir. Que me dejes un like. Si este vlog fue de tu agrado. Y bueno. Te invito a que me sigas. Si no lo has hecho. Y no me queda nada más que decir. Que pues bueno. Nos vemos hasta la próxima amigos. Bye. 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 Adiós.